hola hoy vamos a aprender a utilizar camba que es una aplicación para hacer distinto diseño si lo primero que vamos a hacer es buscar camba en google ingresamos y para usarlo les recomiendo que se registren se quieren una cuenta para después poder descargar los diseños también les recomiendo que elijan registrarte con google porque muchas veces el de facebook no funciona y es más fácil para ingresar luego yo ya tengo una cuenta abierta así que voy a elegir esa y luego que nos aparezca este cartel vamos a elegir estudiante y acá le podemos poner otros le damos continuar y de acá le elegimos saltar luego de esto vamos a empezar con un diseño sencillo supongamos que vamos a trabajar con una infografía entonces en la parte de arriba en este menú que nos encontramos con la lupa vamos a elegir qué es lo que vamos a buscar siempre vamos a buscarlo depende lo que diga la consigna en este caso voy a elegir infografía bien nos podemos saltar el recorrido porque no es necesario en este caso y lo que vamos a hacer es lo siguiente camba lo que hace es tener un montón de plantillas prediseñadas entonces en caso de que no sepamos nada diseño gráfico siempre vamos a encontrar que tienen un buen contraste de colores y una buena utilización entre los elementos las imágenes y el texto vamos a elegir una cualquiera que nos guste bien todo lo que ustedes ven acá es totalmente modificable desde el texto los elementos si queremos agregarle algo y para una mejor visualización les recomiendo que acá abajo lo hacer que sí es más cómodo para trabajar bien vamos a ir conociendo para qué sirven distintos elementos de a poco primero que nada esto es nuestra infografía actualmente podemos seleccionar el tipo de letra elegir que nosotros queramos si siempre es importante seleccionar antes de realizar un cambio luego el tamaño más grande más chico si hay un número que no encontramos borramos acá y escribimos el número que queramos luego podemos cambiarle el color hasta en verde podemos elegir uno de los colores que están predeterminados o podemos elegir uno nosotros mismos si la letra nos permite podemos elegir negrita y cursiva o subrayado en este caso solamente podemos elegir cursiva y subrayado le voy a elegir el que dice subrayado vamos a usar un poquito más grande bien luego de esto podemos elegir si la alineación por donde la queremos hacia la izquierda hacia la derecha centrado si queremos que sea todo en mayúscula o mayúscula y minúscula si necesitamos viñeta con número o con viñetas con símbolos acá tenemos la separación de las letras y acá es para donde quieren que quede el título más arriba más abajo o en el medio luego tenemos algunos efectos que trae que podemos utilizar y algunos de ellos como pueden ver se pueden personalizar como éste que por ejemplo tiene el color rosado le pongo verde no se aprecia mucho ahí pero si hace modificaciones bien disputemos animaciones pero no vamos a utilizarlo en este momento porque no lo necesitamos las animaciones van a hacer que quede estilo vídeo y no es con lo que vamos a trabajar por otro lado si nosotros queremos agregar texto y no de esta manera vamos a encontrar este panel que está a nuestra izquierda que ahora les voy a explicar para qué sirve cada uno por un lado tenemos a las plantillas las plantillas es donde estábamos recién si por ejemplo no quiero esta plantilla porque no me gusta puedo cambiarla no hay ningún problema y la sustituye o sea que perdí todo lo que hice bien luego tenemos archivos subidos los archivos subidos son archivos que descargamos de internet les voy a mostrar un ejemplo busquen interna informática voy a imágenes y es importante que nosotros descarguemos el archivo bien venimos acá y lo que hacemos es subir archivo elegimos dispositivo y buscamos la imagen a ver dónde quedó esperamos cargó y hacemos clic si nosotros la podemos mover no podemos achicar la podemos agrandar no hay ningún problema le podemos dar efectos menos cuánto da para darle efectos filtros le podemos ajustar el brillo contraste saturación matiz desenfoque efecto 20 todo eso podemos recortar la si nos parece media grande no hay ningún problema recorte quedó más chica la podemos girar si necesitamos girarla y demás una cosa bien importante es ahora yo la pongo encima del texto y vieron que no lo encima o sea no lo tapa eso es porque lo que está usando es esto que dice acá si mover una capa hacia atrás pasa al fondo podemos jugar un poco con esto que nos sirve igual lo encontramos a cada posición adelante atrás no sirve mucho sobre todo para las imágenes bien si vamos a fotos es una pestaña que tiene fotos predeterminadas o sea que ya vienen a la aplicación voy a buscar lo mismo que busca en google y van a ver que no aparece lo mismo si inserto una y puedo hacer exactamente lo mismo que con esta imagen todo lo mismo siempre es importante que tanto las plantillas como las imágenes y los elementos busquen que no tenga una coronita porque la coronita a ver si vemos algunos significa que es de pago 1 2 3 4 elementos los elementos se usan por lo general para decorar si vienen algunos con movimientos como pueden ver acá algunos algunos más estáticos esto que está acá por ejemplo es un elemento pero aunque dice es agrupar elementos nosotros vamos a elegir uno de estos por ejemplo vamos a chicar vamos a poner por acá por ejemplo vamos a mover un poco de esto que no me sirve para nada acá es solo cuestión de imaginación para utilizar podría haber buscado algo de informática si pueden buscar lo informática no hay ningún problema y ahí no aparecen un montón de cosas como les decía evitar usar los que son premium podemos elegir este bien no tiene ningún para no tiene ninguna forma y como les decía acá tengo texto pero si no quiero texto puedo traer de acá hay un montón un montón un montón traigo uno cualquiera lo movemos y podemos modificarlo podemos borrar cosas también no quiero esto lo borro lo mismo que no quiero esto acá bueno acá arriba tenemos un menú donde dice posición tiene otras cosas por ejemplo la transparencia vieron cambiando la opacidad también se le dice no quiero un elemento voy al tacho basura y el elemento que selecciona se borra si si está agrupado dice eliminar elemento borra grupo ahí solo borre el elemento después tenemos en esta izquierda volvemos tenemos audio que no lo vamos a utilizar tenemos videos tampoco lo vamos a utilizar pero si tenemos fondo que es algo que vamos a utilizar tenemos que podemos poner imágenes vieron también un montón la apariencia a veces tenemos un montón de imágenes es cuestión solamente de investigar a ver con cuál nos podemos quedar cuál nos gusta depende también de qué sea para qué lo vamos a hacer a esto no es hacerlo así como así ya está y después tenemos carpetas que tampoco vamos a utilizar y el más tenemos otras cosas pero no nos vamos a centrar en esto lo importante es lo siguiente nunca borrar la plantilla nunca borrarle todo yo no voy a tomar por ejemplo esta plantilla vieron que me da una advertencia quiere hacer una plantilla como página nueva si agrega una nueva página se va hacia abajo o sea que acá arriba tengo esta y abajo tengo otra como continuación en cambio si elijo así reemplazar página actual se borra todo y solo tengo ahí vieron ahí queda abajo si no es la idea si hacemos más de una página y nos equivocamos porque no la queremos venimos acá y le damos eliminar página si al revés yo quiero una porque estoy en esto le doy agregar página y nos agrega una relacionado con la plantilla que habíamos seleccionado cosas importantes como les decía es yo no voy a elegir esto y borrarle absolutamente todo si hacer todo esto porque no tiene sentido la idea de utilizar plantillas es que nosotros respetemos un poco esto que estoy haciendo no está bien pero la idea es que respetemos un poco la dejé en blanco y empiezo a utilizarla las plantillas porque están bien diseñadas que es lo que nos sirve a nosotros para la clase que es lo que nos sirve para porque no sabemos nada de cómo tienen que ir correctamente realizadas algo importante es que dice acá arriba arriba toda la barra que es de color en degradé celeste y lila van a ver que dice se han guardado todos los cambios si yo hago algo rápido borro cambio sin guardar esperemos que diga guardado y ya está no tenemos que guardarlo de otra manera sino que esperar que se cambie absolutamente solo y miremos que ahí digan se han guardado todos los cambios si por ejemplo por error cerramos camba que nos puede pasar voy a cerrar volvemos a buscar la página de camba y decimos no perdí todo no puede ser no hay una pestaña cuando iniciamos que dice todos tus diseños vamos ahí y ahí está la plantilla que está trabajando y tiene todo guardado es muy bueno eso y como les decía no vamos a borrar los elementos porque no sabemos nada del tema así que no sería lo ideal supongamos que en lugar de una infografía quiero hacer un folleto también puedo hacer un folleto no tiene el mismo diseño esa es la diferencia recuerden solo plantillas que son gratis voy a elegir una cualquiera vieron que sigue hacia abajo o sea algo que no quiero lo borro lo que me quiero lo quedo y al final cuando terminemos que sabemos que nos vamos a quedar con esta elegimos la opción de la flechita hacia abajo y acá le elegimos el que dice imagen de alta calidad o la segunda que dice tamaño archivo pequeño y luego le damos como tiene dos páginas tenemos que elegir dos páginas siempre aseguramos que tengamos una sola vamos a borrar la que no necesitamos bien vamos de nuevo hacia ahí elegimos png y le damos descargar lo esperamos está descargándose acá abajo cerramos esta ventana y dice archivo guardar guardar le damos a aceptar y yo lo voy a visualizar bien está todo correcto luego de esto se puede utilizar para lo que queramos vamos a ver 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 vamos a ver